Oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen en nuestra tarea como hijos de Dios, orar por Israel, por Jerusalén. Así que le voy a pedir allí que pueda levantar sus manos y hacer una oración por Jerusalén, por Israel. Señor de los cielos, en este día junto a tus hijos, en esta ciudad de Catamarca, nos ponemos de pie delante de tu trono y oramos por la paz de Israel y por la bendición de tu pueblo escogido. Tú dijiste a tu siervo Orán, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por esta razón, en nuestra bendición orar por tu pueblo Israel, pidiéndote que tú lo bendigas y que tú traigas tu paz en medio de toda guerra y conflicto. Oramos por aquellos que ahora están siendo víctimas del conflicto armado y oramos una vez más para que tú traigas paz y salvación en medio de la adversidad. Oramos para que en todo tiempo de tu presencia venga la sabiduría a quienes toman las decisiones y una vez más, frente a todas las naciones de la tierra, tú muestres tu favor a tu pueblo Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Hace más o menos 3.500 años, un poco más, Moisés liberó al pueblo hebreo del faraón de Egipto. Durante 40 años lo llevó a través del desierto del Sinaí, que se puede hacer tal vez en 10, 12, 14 días caminando. ¿Por qué 40 años? Para que el pueblo pueda cambiar su generación y no tener más la mentalidad de la esclavitud. El pueblo debe ser libre. Ese es el sentido de esa travesía de enseñar a la humanidad y al pueblo hebreo de que el pueblo es libre. Durante esa travesía de los 40 años, Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Mientras Moisés trasladaba al pueblo hebreo a través del desierto de Sinaí, las tablas de la ley fueron dadas a la humanidad a través de Moisés en la travesía hacia la tierra prometida, a Israel. Luego vinieron las dos destrucciones del templo del pueblo hebreo, la destrucción por parte de los babilonios y luego por parte de Roma. Hoy en día, Israel es el territorio desde 1946 donde está el bebedero de donde tomaba agua Abraham. Abraham es la tierra prometida que Moisés llevó al pueblo hebreo a establecerse y luego del dominio de durante muchos siglos por parte del imperio otomano y luego a partir del 1900, luego de la primera guerra mundial, el imperio inglés, fueron los ingleses los que hicieron la partición de todos los países y fue las Naciones Unidas en 1946 la que crearon el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado democrático, es un Estado donde existe la plena libertad religiosa, donde todas las religiones tienen la misma libertad y los mismos derechos. Hay árabes y cristianos en el Parlamento, hay árabes y israelíes en la Corte Suprema de Justicia, hay respeto a todas las inclinaciones sexuales, políticas y de toda índole. Y es un pueblo que ofrece a toda la humanidad su mano y su corazón. Cuando fue el desastre de Haití, fue el país que más ayuda brindó fue el Estado de Israel. Cuando fue el terremoto en Turquía, lo mismo hizo el Estado de Israel. Y quiero fundamentalmente y como lo más importante como catamarqueño, decir que el mundo puede mirar a nuestra provincia, que en Catamarca se vive en paz, se vive con tolerancia, que es un término un poco chico, pero se vive con amor al prójimo y con respeto. Que Dios permita que así siga siendo siempre. Es un ejemplo para toda la humanidad. Muchas gracias a todos. Para nosotros es una jornada maravillosa poder compartir, sobre todo con el doctor a quien hemos invitado, porque en este día no solo celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas, que es algo que ya está prácticamente resuelto como ley. Tiene una media sanción de parte de diputados, ahora falta la media sanción de parte de senadores para que este día sea oficialmente a nivel nacional. Entonces para nosotros es maravilloso que esto se pueda lograr. Sé que es algo que ya ellos han logrado, ¿no? Exactamente, hace algunas décadas ya, ser reconocidos como una religión en igualdad de derechos y obligaciones, como todos los argentinos, ¿no? Sí, estamos luchando exactamente por lo mismo, pero en este día especial lo hemos invitado al doctor, presidente de la sociedad israelita. De la DAI, no de la sociedad, de la DAI. No hay tibus problema. Para que podamos tener un tiempo de oración también por la situación que está pasando casualmente a Israel. Así vamos a compartir esta oración juntos. Bueno, la importancia, ¿no?, de la unión en estos tiempos que se viven por estas diferentes cuestiones, pero especialmente hoy oración por el pueblo de Israel. Exactamente, compartimos con todos aquí el sentimiento de que la vida es sagrada, que el ser humano es un ser humano sagrado que Dios nos ha creado y que la vida debe ser cuidada y debe ser preservada. Entonces, me siento muy orgulloso de que Cristian Calderón nos haya invitado para compartir juntos este acto maravilloso, como él lo dice, preocupados por la situación de Israel, preocupados fundamentalmente por las 240 personas que están siendo secuestradas y en la esperanza de que la paz, que en algún momento la paz, la tolerancia, el amor puedan preservar, puedan ser preeminentes por sobre la violencia y la locura que el mundo ha vuelto a vivir después de 80 años, hace 20 días, el 7 de octubre, cuando pasó el desastre que la humanidad tuvo que vivir nuevamente. Cristian, bueno, la importancia, como decía acá el doctor Rubén Leckman, de la unión en estos tiempos, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, que en situaciones como esta, incluso por la que está pasando Israel, todos podamos estar juntos y luchar por el bien, por la paz, cuidar la familia, cuidar los valores, cosas que se han venido perdiendo con el tiempo. Así que, qué bueno que podamos estar juntos compartiendo con ellos. ¿Qué es lo que se va a vivir hoy, Cristian, aquí en este evento? Hoy vamos a tener este tiempo que queremos dedicar un espacio especial para orar por Israel junto al doctor y a la comunidad. Vamos a tener un tiempo de celebración también, vamos a orar por nuestra provincia, por las familias catamarqueñas y se va a presentar algunas canciones, algunas obras de teatro, se va a exponer un mensaje también para toda la comunidad, un mensaje de fe y de esperanza. Invitar a la sociedad en general, ¿no? A este tipo de... Tal cual, tal cual, invitarlos a todos, que podamos participar. Muchas veces hemos compartido este tipo de eventos con las otras religiones, nos hemos sentido muy cómodos y lo vamos a seguir haciendo porque aporta mucho a la unidad. Catamarca, Catamarca es una tierra de paz, es una tierra de armonía, que Dios permita que así sigamos viviendo, que la vida es sagrada y que sigamos compartiendo todo eso que Catamarca nos brinda, que es la tolerancia, el respeto, el cariño entre todos los seres humanos, que así sea para siempre. Catamarca och la tri万嬢. Catamarca nos brinda tres años,